Resistiendo voy y sobreviví, me quieren destrozar No me rindo, no sé que hay riesgos, así es esta vida Hey, 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 ahora que desperté, me levantaré y me destruirán Me tragarán y me escupirán Hey, 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 ahora lo sé muy bien, fuerte en ti yo soy, me levantarás No me detendré, no desmayaré, como un cohete hacia el cielo saldré, no me detendrán esta vez Me hace sentir invisible, como un gran temblor, irradiando poder, no temeré Tú eres dictario, tú eres la canción, la victoria que se grita en un estadio ¿Quién contra mí si yo soy? Hecho de fuego ¿Quién contra mí si esta vez? Me llevo dentro Me hace sentir Invencible Me siento, me siento Invencible Me siento, me siento Invencible Aquí voy Aquí voy otra vez, no me entregaré, peleando seguiré Debes escoger, ganar o perder, así es esta vida Hey, 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 ahora que desperté, dije que me fui, la lucha perdí Todo terminó El tiempo acabó Hey, 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 ahora lo sé muy bien Me paso un buraco, esto es muy mal Veo tu rincón y mírame hoy Como un cohete hacia el cielo saldré, no me detendrán esta vez Me hace sentir invisible, como un gran temblor, irradiando poder, no temeré Tú eres vitalio, tú eres la canción La victoria que se grita en un estadio ¿Quién contra mí si yo soy? Hecho de fuego ¿Quién contra mí si esta vez? Te llevo dentro Me hace sentir Invencible Me siento, me siento Invencible Me siento, me siento Invencible 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 Me hace sentir Invencible Me hace sentir Me hace sentir Invencible Como un cohete hacia el cielo saldré, no me detendrán esta vez Invencible Me hace sentir invencible Invencible como un gran temblor, irradiando poder, no temeré Tú eres titanio, tú eres la canción, la victoria que se grita en un estadio Quiero sentir invencible como un gran temblor, irradiando poder, no temeré Tú eres titanio, tú eres la canción, la victoria que se grita en un estadio Que encontre a mí si yo soy hecho de fuego, que encontre a mí si esta vez me llevo dentro Me hace sentir invencible, me siento, me siento, invencible, me siento, me siento, invencible